Un 5 de febrero del año 251, Agatha, una jovencita de 21 años, la más linda de toda Catania, era martirizada cortándole los senos y luego arrojada sobre carbones al rojo vivo hasta morir. Lanzó un gran grito de alegría al expirar dando gracias a Dios. Había nacido en el año 230 de nobles y ricos padres, dedicó su juventud al servicio del Señor, a quien no duda en ofrecer no solo ya su vida, sino también su virginidad y las gracias con que profusamente se veía adornada. Agatha, como Cecilia, Inés, Catalina, etc., prefiere seguir el camino de las vírgenes, dejando de lado las instituciones y promesas que pudieran ofrecerle sus admiradores. Dijo a su perseguidor, cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste? Era hija de una distinguida familia. Por su belleza, el senador Quintianus le tenía un amor desordenado. Como sus propuestas amorosas fueron resueltamente rechazadas por la cristiana, se dedicó a acusarla de ser una mujer malvada, le hizo brujerías y buscó toda forma de poseerla. Como no pudo con la cristiana, Quintianus la condenó a un burdel para que todos abusaran de ella, pero milagrosamente ninguno pudo. El gobernador, asombrado por la resistencia, mandó que la lleven a su mansión donde le prometió riquezas si se acostaba con él, pero ella mantuvo su voto de castidad. En ese tiempo asume del poder el emperador Decio, enemigo de los cristianos, en lo que se conoce como la séptima persecución a los cristianos, iniciada en el año 249. Muchos judíos encabezaban las turbas que capturaban cristianos para matarlos. Ágata, como tantos cristianos de la isla, fue llevada ante el tribunal para que prestara también su sacrificio a los dioses. La joven, decidida y llena de fe y de confianza, se niega a realizar la ofrenda haciendo profesión pública de su fe en Cristo. Quinciano, manda la sometan al rudo tormento de los azotes, y ya despechado, sin tener en cuenta los sentimientos más elementales de humanidad, hace que allí mismo vayan quemando los pechos inmaculados de la Virgen y se los corten, después desde la propia raíz. Deshecha en su cuerpo y en los espasmos de un fiero dolor, es arrojada la santa en el calabozo, donde a medianoche se le aparece un anciano venerable que le dice dulcemente, Aguera queda curada inmediatamente, da gracias a Dios, pero le pide a su vez que le conceda por último la corona del martirio. Pronto, el gobernador la vuelve a llamar a su tribunal. ¿Quién se ha atrevido a curarte? Jesucristo, hijo del Dios vivo. ¿Aún pronuncias el nombre de tu Cristo? No puedo, le responde desinida la jovencita, callar el nombre de aquel que estoy invocando dentro de mi corazón. Quinciano prepara una hoguera de carbones encendidos y hace extender el cuerpo desnudo de la santa sobre las brasas. En esto, un espantoso terremoto se extiende por toda la ciudad. Incluso mueren algunos amigos del gobernador. El pueblo mismo se solivianta. Su martirio figura en las actas latinas, está autenticado y su veneración como santa tiene una antigüedad más allá de su lugar de origen. El volcán Etna hizo erupción un año después de la muerte de la santa, en el año 252, y los pobladores de Catania pidieron su intervención, logrando detener la lava a las puertas de la ciudad. Se le han dedicado más de 300 templos. El más famoso es el que se encuentra en Trastevere, en frente de la basílica de San Crisógino, y que fue erigido por el papa Gregorio II en la casa de su propio padre.